Ya fue Y a el caballo Que me molesta Y le dices No le digo Que me la baje No, me acompaña ¿Lo que nos itu? Si lo que nos itu Si lo que nos itu Perdono Miren, no hay que estarnos moviendo de un lugar a otro Hay que estarnos en un lugar fijo Por favor Llevan adelante Ahí va la cola para la foto Son tres ballenas Tres ballenas Tres ballenitas Tres ballenas Tres ballenas Tres ballenas Tres ballenas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video